El CDGS asume acciones en Cochabamba con las personas vulnerables. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Marcelo Beltrán. Adelante. El trabajo coordinado que se va realizando desde hace algunos instantes por parte de la alcaldía y el CDGS, se va verificando si es que existen personas en condición de calle adultas mayores. Es el caso de la persona que se encuentra acá en este sector, se han hecho las consultas correspondientes y bueno, la idea es que todas estas personas sean reclutadas y llevadas hasta hogares. ¿Cuál es la iniciativa que se tiene? ¿Qué es lo que se está haciendo con estas personas? Puesto que son el sector más vulnerable en este caso por el COVID-19. Así es, bueno, tenemos una cantidad de adultos mayores que viven regularmente en nuestras calles. Hoy estamos iniciando los operativos en coordinación con el CDGS, el municipio y la policía para ponerlos en buen resguardo, obviamente sensibilizarlos sobre el tema. Muchos de ellos desconocen lo que está sucediendo, simplemente han visto modificado su contexto, el escenario en el cual ellos se desarrollan. Ahora estamos con don José, es una persona que está dispuesta a irse a hacer trasladada allá. La vamos a llevar para que le puedan hacer una valoración médica. Le hemos explicado la situación y después de la valoración médica se lo va a remitir a un centro de acogida. Es un panorama terrible, ¿no? Porque ellos al ser personas en condición de calle incluso no han debido tener que alimentarse. Muchos de ellos no tienen dónde recurrir. Habitualmente ellos iban a algunos centros, pedían limosna. Todo esto ha cambiado, entonces se han visto una situación de mayor vulnerabilidad a la que regularmente se encuentran. Sin embargo, estamos empezando el trabajo. Va a ser permanente, es diario. Tenemos un equipo multidisciplinario y también de las dos instituciones comprometido con el tema. Perfecto. Con ese entendido, retornamos a este estudio central. Gracias. Gracias. Gracias.